Bien, vino. Carlos, 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 Carlos. ¡Vamos, César! ¿Más seguro, César? ¡Ay, está bien! ¡Vegale, Carlos! ¡Ve, ve, Carlos! ¡Arriba! ¡Vamos, Edgar! Little man, ve arriba, hijo. Acá, a este lado. Apóyate, Charlie. ¡Oh, bien, Carlito! ¡Pásale antes! ¡Vamos, Carlito! ¡Buenas, buenas! ¡Charlie! ¡Mándala antes, Charlie! ¡Antes! ¡Ahí te la vas a dar, Edgar! ¡Ponte un suerte, pero no te van a dar un pase! ¡Van a pensar que estás poniendo! ¡Síguelo, síguelo, síguelo! ¡Síguelo, síguelo! ¡Fíjate quién! ¡Pases, pases, pases! ¡Hala, hala, hala! ¡Igual, Iron Man, igual! ¡Ya es ok, es ok! ¡Está bien! ¡Várala! ¡Vamos, Johan! ¡Vamos, Johan! ¡Tú puedes, hijo! Venga, 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 muéstrate, venga Bien, Cesar, bien Vamos, Cesar, vamos Solo, solo, solo Ahí está, bien, está bien, acómodate, acómodate Bien, vino, otra vez, otra vez, igual A mi trago Venga, 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 venga Ya lo votó, Edgar, ya lo votó Ya lo votó Déjese aquí al vino, Liromé Ve arriba, Liromé Edgar, corriendo Bien, Alvino, bien hecho Bien, Liromé, bien, arriba Bien, Charly, bien hecho Bien, Carly, bien